Hola amigos para el canal y hoy vamos a jugar Roblox Piro, 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 piro Hoy vamos a jugarlo con el bot de Celerde de Higado Bah, un mapa con Celerde de Higado Que básicamente es una lesión arrumada de México Coño, te voy a tener que cortar Perdón gente, había que tener un problemita Bueno, ya estamos aquí No hay nada más que decir ¿En serio? ¿Está bien? Eso es uno Eso es otro 2, eso es 1, 2, eso es 2. 2, eso es 2, eso es 2. 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 2, eso es 2.